La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Él fue colocado por el propio Pablo en la isla de Creta Creta era un lugar no fácil Se conocía a los cretenses como personas que les gustaban las diversiones, que les gustaban las chanzas Las fiestas Las fiestas, las lomas, todos los seculares, vivían en un ambiente secularizado Así que vemos que realmente para ser pastor allí tenía que tener ciertas credenciales que lo habilitaban como un buen líder, un buen ministro Y entonces Pablo le dice, te recuerdo ahí inmediatamente ya empezando nomás su carta Que tú debes organizar la iglesia, debes elegir líderes y le da una serie de características que también le había escrito a Timoteo Como hemos visto hace las semanas pasadas, los días pasados, y le da una serie de características Entonces, en realidad lo que Pablo estaba interesado es que Tito, así como Timoteo, pueda elegir buenos líderes para que la iglesia pudiera estar bien organizada, fortalecida y cumpliendo su misión ¿Por qué es tan importante entonces este trabajo, esta tarea que Pablo le indica a Tito allí en Creta? Bueno, el orden es primordial en toda faceta de la vida Claro, en toda empresa En toda empresa, en toda institución y por supuesto lo es en la iglesia Elena de Juay en Hechos de los Apóstoles, página 78 dice Los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada iglesia de Dios en la dispensación evangélica En la obra de poner en orden las cosas en todas las iglesias y de consagrar hombres capaces para que actuaran como oficiales Los apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas en los escritos del Antiguo Testamento Sostenían que aquel que es llamado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la iglesia debe ser sin crimen como dispensador de Dios No soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente retenedor de la fil palabra que es conforme a la doctrina para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren ¿Por qué era importante ese orden mantenido en la iglesia primitiva? ¿Cómo se arreglaban los asuntos en la iglesia cristiana? Rápidamente el evangelio se diseminó por el mundo conocido de aquel entonces Así que las iglesias como hoy en día estaban en diferentes países, en diferentes ciudades y cuando se tenía que arreglar un asunto que era de particular importancia doctrinal de la práctica de la iglesia, ¿cómo lo hacían? ¿Será que hay algo que Elena White nos pueda dar una vislumbre de cómo se organizaba la iglesia para tratar estas cuestiones? Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local como ocurrió después en Antioquía y otras partes y los fieles no lograban avenirse no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles constituido por delegados de las diversas iglesias locales con los apóstoles, con los ancianos en funciones de gran responsabilidad Así, por la concertada acción de todos se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban desechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo o sea que el enemigo quiso, quiere y querrá atacar siempre, debilitar, dividir, desorganizar la iglesia sabe que si la desorganiza la termina destruyendo claro divide y vencerás claro si la divide la termina destruyendo entonces la iglesia tiene que mantenerse unida tiene que mantenerse organizada dice que todo debe ser hecho decentemente y con orden el orden es la primera ley en el cielo debe ser también la primera ley en la tierra para los creyentes, para el Hijo de Dios, para la iglesia así que esta palabra hay una frase la concertada acción de todos concertada acción de todos porque no alcanza con acción ni siquiera alcanza con la acción de todos porque si cada uno tira para un lado tampoco sirve entonces dice todos sí concertada en Emías hay una ilustración hubo ataques de los enemigos pero entre todas las características que reunieron para esa construcción hay una frase que me llama la atención en varias me llaman la atención pero en este momento destaco esta y dice nos fuimos todos al muro cada uno a su tarea ¿cuántos fueron? todos ¿a dónde? al muro y todos hacían lo mismo si todos hacemos lo mismo no se construye el muro tiene que haber una acción concertada esa es la iglesia la iglesia es todos en el muro cada uno en su tarea ¿para qué? para cuidarnos para protegernos para crecer en la salvación y como ya hemos visto y veremos para completar el edificio de Dios que todavía falta para ser terminado que se agreguen varias piedras vivas que están faltando justamente y también hago énfasis en el hecho de que Elena Juárez dice que estos delegados como lo vimos en el capítulo 13 ya hace un buen tiempo en el libro de los hechos los delegados de diferentes iglesias que estaban esparcidas se reunieron en Jerusalén para traer un caso que tenía en vilo a la iglesia completa el tema de si tenían que seguir guardando las ordenanzas judías o no delegados de las iglesias hombres que tenían reconocimiento en su iglesia local que eran conocidos como líderes que eran líderes bien centrados que habían participado en el crecimiento de la iglesia líderes misioneros eran elegidos para tomar la decisión no se podía juntar a toda la iglesia entonces cada iglesia mandaba un delegado o dos delegados dependiendo del tamaño se reunieron en Jerusalén y nos dan un ejemplo de cómo deben ser tratados los asuntos que tienen relevancia para toda la iglesia eso es muy importante también queridos amigos estamos aprendiendo cosas que nos ayudan a comprender la palabra de Dios cómo debe ser organizada la iglesia de Cristo en esta tierra vamos a ir a algunos consejos importantes y enseguida retornamos Hola hoy tengo otra cita muy linda para compartir el Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariño a su hijo para que muriese por la raza humana los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece pero dijo el ángel eso no serviría de nada la transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza que linda cita ¿verdad? esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso primeros escritos escritos por Elena G. de Juay puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store buscando Elena G. de Juay o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar gracias por continuar en compañía de Nuevo Tiempo esto es su programa Creed en sus profetas queremos todavía tener la oportunidad de ofrecerles algunos consejos importantes retomar esas palabras todos en el muro cada uno en su tarea en la iglesia hay un lugar para todos y todos tenemos nuestro lugar cerca de su casa hay una iglesia las puertas están abiertas te esperamos ahora vamos a orar querido Dios damos gracias porque nos has llamado a ser parte de tu familia de tu iglesia porque nos desafías a trabajar de manera ordenada prolija respetuosa integrando a todos para cumplir el propósito que has establecido para nuestra vida y para la vida de tu iglesia nos colocamos en tus manos pedimos tu asistencia y tu bendición oramos agradecidos en el nombre de Jesús amén amén esto ha sido el capítulo de hoy y la reflexión de hoy en la palabra de Pastor Bruno Razo basado en el espíritu de profecía creen en sus profetas se despide y nos encontramos nuevamente por la bendición de Dios el día de mañana a través del nuevo tiempo señal de esperanza será hasta entonces que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.